El mío no tiene batería El mío de Big Bang Big Bang Para todos nuestros Strikers nuevos Que tenemos muchos nuevos Queremos decirles que el ruido que escuchan Si escuchan un ruido fuerte Como un ruido fuerte Es que nosotras vivimos en Puerto Rico Y aquí gracias a Huracán María Todavía no tenemos luz Y pues tenemos que usar nuestra planta eléctrica Ya llevamos por un año para otro Ya mismo, llegamos un año sin luz Pero estamos bien, seguimos aquí Perdonen el sonido, ya saben lo que es Estamos vivos reaccionando a Big Bang Reaccionando a Big Bang, let's go I'm not ready for this one That's TV only glorious ¡Oh no, recuerda! звучas que la de longitud ¡Ásíial! ¿Qué ya está? ¿Cómo podemos hacer esto? ¡Muchas veces solo la de longitud! ¡Sí! I love you top, I love you Por siempre será muy crush O sea, en mi oje, pero yo puedo hacer mi cuadro Oh my god, esa canción siempre viene a la canción Oh my god, me encanta Felicidades, Dayan, felicidades Te ha casado, felicidades Estoy sudando, estoy sudando, Mara Oh my god, la bolita es Ay, que perfecta Ay, Gini, de verdad Ay, está malita por eso, está malita Por culpa de Gini, yo espero mucho de los hombres en realidad Pero es que el punto es que no va a haber otro hombre como Gini That's a hard one Me parece que en toda mi vida Ay, 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 ay Hit it top Ay, ay, ay Hit it, ay Gogi, Gogi, Gogi Ay, oh my god Seogiri siempre tiene las partes Perfecto, perfecto Si, Seogiri siempre tiene las partes así Ay, las que te tocan Vamos, Dayan El bambón está cantando Tengo que buscar las líricas, quiero saber lo que dice esta canción porque supuestamente ya escribieron esta canción antes pensando en el Army Esto es perfecto Esto es perfecto Go, Sayang Mi voz siempre tiene la diferencia Siempre tiene algo Que I don't know Siempre te toca, toca No ¡ Oh my god! Te me sueltaste el pelo Yo, yo estoy... No, que está ok Yo puedo jugar con mi pai Todos estamos jugando aquí Te vamos a estar esperando Vicar Por siempre seremos VIP Always and always and always and always and forever Big Bang Big Bang B to the A to the G A to the A and G Esto nos emociona mucho Tenemos varias noticias Pronto vamos a Traer cosas nuevas Todavía es un secreto Solo no les puedo decir todavía Pero lo que sí les puedo decir Es que ya V y yo Estamos escogiendo el nombre para Nuestros subscribers Muchas personas nos han estado preguntando Que cómo se llaman nuestros subscribers Que si tenemos un nickname para todos ellos En realidad no tenemos ninguno Pero Es difícil escoger uno Porque queremos uno que tenga un meaning Que tenga un significado Entonces estamos pensando Estamos planeando Y pronto les decimos Todavía estamos viendo A ver si ese es el que verdaderamente queremos So pronto les decimos Cuál es el nombre de nuestros subscribers Otra cosa Queríamos preguntarles a ustedes Si ustedes usan Facebook Déjennos saber en los comentarios abajo Porque estamos pensando en abrir un Facebook Entonces pues obviamente queremos saber si ustedes lo usan Y pues sí Déjennos en los comentarios abajo A ver si ustedes usan Facebook Para poder abrir uno Ya va en Facebook Que eso Si te gustó este video Y te gustó Dale like Recuerda Subscribe Y compártelo con tus amistades No te olvides de seguirnos en Instagram Y Twitter Bye guys